Y en la capital, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ejercerá este fin de semana en Madrid de anfitrión en una cumbre con sus socios europeos, a la que ya han confirmado su presencia los primeros ministros de Hungría y de Polonia. Defender a Europa, ese ha sido el lema de la cumbre de Madrid, concentrada por el líder de Vox, Santiago Abascal, donde este viernes y sábado reunirá a todos los líderes políticos de la derecha europea contando, entre otros, con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, el jefe de gobierno de Polonia, Morawiecki, la líder de reagrupamiento nacional, Marine Le Pen y muchos líderes más de países europeos que defienden los ideales de Vox. Pero, ¿cuál es su objetivo? Pues bien, defender a Europa de las amenazas exteriores e interiores e impulsar una alternativa que haga frente a la deriva globalista que amenaza la esencia de la Unión Europea. Como bien han señalado todos estos políticos partícipes de la cumbre, Debemos proteger nuestras fronteras, nuestra soberanía y nuestras raíces. Europa tiene que ser fiel a sí misma. Esta alianza de líderes de la derecha se reúne ahora en Madrid al firmar una declaración en la que reclamaban a Bruselas una Unión Europea de Naciones Soberanas frente a una Unión Europea cada vez más centralizada en Bruselas. Las cosas han cambiado y esto ha hecho que se reúnan todos para luchar por una misma causa, jugando un papel muy relevante dentro de esta crisis. Por un lado, Orban acusando a Putin de usar la fuerza a todos los niveles, chantajeando a todos los países de la Unión Europea de cortar el suministro de gas. Y por otro lado, Morawiecki asistiendo a la última conversación con Biden y los líderes europeos, reflejando la importancia de Polonia en este momento histórico, pese al reciente pulso con Bruselas al prevalecer sus derechos constitucionales y no los de Europa. Vox, como bien dice Espinosa de los Monteros, En Vox vamos a respaldar el interés legítimo de Ucrania, la soberanía de sus fronteras y apoyaremos que la Alianza Atlántica pueda negociar sin chantajes la seguridad de su continente. Así de claro lo han dejado. Esta crisis ha de cambiar y Vox y los líderes europeos de la derecha van a poner todo de su parte.